Queridos niños y niñas, cada Navidad nos escribís vuestras cartas, pero este año es diferente. Nos toca a nosotros escribirla. Queremos deciros que os habéis portado mejor que nunca. Ahora, sois ejemplo para los mayores y estamos muy orgullosos de ello. Melchor, Gaspar y Baltasar tan solo tienen palabras de agradecimiento para vosotros. Podéis estar tranquilos. Llevaremos vuestros regalos a casa, como siempre, eso sí, con todas las medidas de seguridad. Ahora, mientras tanto, seguid siendo así de buenos y responsables. Poned vuestros regalos en vuestra carta. En la nuestra, tan solo os vamos a pedir una cosa. Sonreíd. Nunca perdáis vuestra sonrisa. Porque no hay nada ni nadie que pueda con la sonrisa de un niño. ¡Feliz Navidad, Chiclana!